Valenzuela habló del conflicto Caludartes La actriz, que formó parte del elenco de Dulce Amor, se refirió al episodio que vivió su compañera en 2013, cuando acusó que fue acosada por el balán. Los detalles, en la nota. Nadie dice nada, todos se callan. Es más, yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan D'Artes. Así arrancó María Valenzuela una entrevista con Florencia de la V, en Flor de la tarde, sobre el conflicto entre Calu y el galán, en Dulce Amor. . Ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse y me dijo ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente. . . Entonces, ahí no pude hacer nada, agregó Valenzuela. . 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 Sobre la salida de Calu de la ficción, luego de que acusara a D'Artes de haberla acosado durante varias escenas en la ficción, María indicó. . 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 La apoyo y le creo porque cuando sucedió este motivo tan triste estábamos grabando juntas y ella vino a hablar conmigo, o sea que yo estaba al tanto de todo. . Y lo más triste es que Calu se haya ido del programa por ese motivo porque estaba en un momento de gran popularidad, agregó. . María Valenzuela reveló por qué no intercedió en el conflicto de Calu Rivero y Juan D'Artes. . La actriz, quien también era parte del elenco de Dulce Amor, habló sobre la abrupta salida de la joven y por qué decidió no interceder cuando se enteró del motivo de la partida de la joven actriz. . . María Valenzuela fue entrevistada por Florencia de la V en el programa que conduce, Flor de verano, por Ciudad Magazine. . 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 Así arrancó María Valenzuela una entrevista con Florencia de la V en Flor de la Tarde sobre el conflicto entre Calu y el galán en Dulce Amor. . Ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse y me dijo ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente. Entonces, ahí no pude hacer nada, agregó Valenzuela. www.https.com. JPEG-1859083961. JPEG. Sobre la salida de Calu de la ficción, luego de que acusara a D'Artes de haberla acosado durante varias escenas en la ficción, María indicó. Estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total, concluyó sobre Calu Rivero. La apoyo y le creo porque cuando sucedió este motivo tan triste estábamos grabando juntas y ella vino a hablar conmigo, o sea que yo estaba al tanto de todo. Y lo más triste es que Calu se haya ido del programa por ese motivo porque estaba en un momento de gran popularidad, agregó. María Valenzuela reveló por qué no intercedió en el conflicto de Calu Rivero y Juan D'Artes. La actriz, quien también era parte del elenco de Dulce Amor, habló sobre la abrupta salida de la joven y por qué decidió no interceder cuando se enteró del motivo de la partida de la joven actriz. María Valenzuela fue entrevistada por Florencia de la V en el programa que conduce, Flor de Verano, por Ciudad Magazine. ¿Por qué no intercedió el conflicto de Calu Rivero y Juan D'Artes, que se originó mientras filmaba la novela que protagonizaban los tres, Dulce Amor. Confesó. Yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan D'Artes. Pero ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse y me dijo ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente. ¿Por qué no intercedió el conflicto de Calu Rivero y Juan D'Artes? Entonces, ahí no pude hacer nada. Fue sorpresiva su salida, estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total. Para sorpresa de muchos, la artista optó por abandonar las grabaciones sin dar demasiadas explicaciones. ¿Por qué no intercedió el conflicto de Calu? Calu hace días volvió a hablar de su denuncia por acoso contra Juan D'Artes. Me llevó mucho tiempo tomar esa decisión, mucha angustia, y me han dicho mis representantes en ese momento que en Telefe no me iban a llamar nunca más. . Yo fui muy clara con el equipo cuando me fui, pero no fui clara con la prensa porque no sabía cómo ponerlo en palabras y aún estaba procesándolo. . . Pero todos saben bien que me fui porque no aguantaba más, porque hasta ahí llegó mi dignidad de soportar esos actos de exceso y de repetición ante mí. . Valenzuela habló del conflicto Calu D'Artes. . La actriz, que formó parte del elenco de Dulce Amor, se refirió al episodio que vivió su compañera en 2013, cuando acusó que fue acosada por el galán. Los detalles, en la nota. . . Nadie dice nada, todos se callan. Es más, yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan D'Artes. . . Así arrancó María Valenzuela una entrevista con Florencia de la V, en Flor de la Tarde, sobre el conflicto entre Calu y el galán, en Dulce Amor. . . Ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse y me dijo ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente. . . Entonces, ahí no pude hacer nada, agregó Valenzuela. . 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 Gracias por ver el video.